Seguramente, alguna vez, en una salida al campo, has visto un breve destello luminoso cruzando el firmamento nocturno, como si una estrella hubiese caído del cielo. De ahí su nombre popular, Estrellas Fugaces. Pero, ¿por qué se produce este fenómeno que tanto nos maravilla? El nombre de Estrella Fugaz es el que usamos generalmente para referirnos a un cuerpo meteoroide y su origen está asociado a los cometas. El Sol es visitado periódicamente por cometas, que son grandes cuerpos rocosos que provienen de la periferia del Sistema Solar. Estos, por lo general, tienen órbitas muy alargadas y tardan varias décadas en completar una vuelta al Sol. Cuando un cometa se acerca al centro del Sistema Solar, este se comienza a calentar y su superficie se derrite liberando gases que producen sus brillantes colas. Durante este proceso, el núcleo del cometa pierde materia que queda suspendida a lo largo de su órbita. Estos restos que se han desprendido del cometa quedan esparcidos en el espacio interplanetario y muchos pueden permanecer suspendidos cerca a la órbita terrestre. Cuando la Tierra, en su movimiento de traslación, barre estos diminutos restos, se estrellan con la capa alta de la atmósfera y se incineran por la fricción. El resultado es un brillante y fugaz destello de luz producto de la desintegración del meteoroide. Estos cuerpos son del tamaño de una lenteja o una pequeña canica y cuando se desintegran en la atmósfera, se denominan meteoros. Si el meteoro es de mayor tamaño, entonces produce un destello mucho más brillante que se conoce como bólido. En el año 2013, pude fotografiar uno de estos durante una lluvia de estrellas conocida como las leónidas. Si el cuerpo que entra en la atmósfera supera los 30 kilogramos o más, entonces este no se desintegra por completo y cae a la superficie de la Tierra. A estos los conocemos como meteoritos. Los meteoros y meteoritos pueden ser de material rocoso, siendo los más comunes, o metálicos, o una mezcla de ambos. A lo largo del año, la Tierra en su recorrido alrededor del Sol atraviesa grandes enjambres de estos pequeños cuerpos, dando lugar a un fenómeno conocido como lluvia de estrellas o lluvia de meteoritos. Como muchos de estos enjambres quedan dispersos en diferentes puntos de la órbita terrestre, esto genera una caída de meteoroides de manera regular cada año. Cuando se produce una lluvia de meteoritos, estos parecen provenir de un área específica del cielo. Este sector se conoce como el radiante. Y por esto, cada lluvia de estrellas lleva el nombre de la constelación en la cual se encuentra este radiante. Por ejemplo, la lluvia de estrellas conocida como las Perseidas tiene su radiante en la constelación de Perseo. Si nunca has tenido la fortuna de observar una estrella fugaz o meteoro, mi recomendación es que lleves tu mirada al cielo durante las siguientes fechas, cuando se producen las lluvias de meteoritos más importantes del año y estas son las cuadrántidas. A principios de enero, los días 3 y 4. La mejor hora para observar esta lluvia de estrellas es entre la 1 a las 4 de la madrugada mirando en dirección noreste. Esta lluvia de estrellas es una de las más ricas del año ya que su THC es de 100 meteoritos. La tasa horaria cenital THC es el número de meteoritos promedio que un observador puede apreciar durante una hora si el radiante se encuentra sobre su cabeza, o sea, en el cenit. En el caso de las cuadrántidas, los meteoritos parecen radiar de una zona del cielo entre las constelaciones de El Bollero y Hércules donde antaño se ubicaba la extinta constelación de Cuadrans Muralis y se puede apreciar mucho mejor en latitudes del norte en invierno cuando las noches son mucho más largas. Las Líridas Durante el mes de abril los días 21 y 22 como su nombre lo indica esta lluvia de meteoritos parece radiar desde la constelación de Lyra cerca a la brillante estrella Vega. Su THC es muy bajo entre 5 a 10 meteoroides y la mejor hora para observarlos es pasada a la medianoche hasta el amanecer cuando la constelación de Lyra recorre los cielos del norte. ETA ACUARIDAS Durante el mes de mayo entre los días 4 y 5 la mejor hora para observarla es después de la medianoche su radiante se encuentra en la constelación de Acuario muy cerca a la estrella ETA ACUARI esta estrella se encuentra sobre la línea del ecuador celeste por lo que su radiante es muy visible desde ambos hemisferios celestes tanto norte como sur su THC es de 35 y los restos de partículas de esta lluvia de meteoritos fueron dejados por el cometa Halley DELTA ACUARIDAS a finales del mes de julio entre los días 28 y 29 su radiante también se encuentra en la constelación de Acuario pero esta vez un poco más al sur cerca a la estrella DELTA ACUARI llamada también SCAT su THC de 20 es bajo pero a diferencia de las anteriores lluvias de meteoritos su radiante puede verse a partir de las 20 horas y durante toda la noche a unos 20 grados al sur del ecuador celeste LAS PERSEIDAS su máximo puede verse los días 12 y 13 del mes de agosto pasada la medianoche como su nombre lo indica su radiante se encuentra en la constelación boreal de Perseo su alto THC entre 40 a 80 la convierte en una de las mejores lluvias de estrellas de todo el año las oriónidas visibles en el mes de octubre entre los días 20 y 22 su radiante es la famosa constelación de orión muy visible desde ambos hemisferios tanto norte como sur su THC de 15 a 25 es bajo pero su visibilidad es mejor a partir de las 8 de la noche o 20 horas las táuridas a principios del mes de noviembre el día 4 con radiante en la constelación de Tauro y un THC de 10 que es muy bajo pero con la ventaja que puede observarse durante toda la noche hasta el amanecer las leónidas las leónidas cuyo radiante es la constelación de Leo puede observarse muy bien entre los días 17 y 18 de noviembre su THC de 10 es similar al de las táuridas pero su pico solo es visible pasada la media noche en el año 2013 haciendo un timelapse de estrellas tuve la gran fortuna de registrar un bólido muy luminoso de las leónidas en la secuencia de fotos se puede apreciar el momento en que es vaporizado el meteoro miren como esta nube no estaba presente antes de la aparición del meteoro las gemínidas es la última y más importante lluvia de meteoritos del año radiando desde la constelación de los gemelos o géminis ocurre en el mes de diciembre entre los días 13 y 14 su THC es muy alto con una tasa horaria de 75 a 100 caídas por hora es visible durante toda la noche lo que la convierte en la mejor lluvia de estrellas de todo el año por último cabe anotar que la probabilidad de ver estrellas fugaces también está sujeta a ciertas condiciones como el clima la oscuridad del cielo siendo mejor buscar lugares alejados de las ciudades o grandes poblados también es bueno conocer previamente la fase lunar que tendrá lugar durante la lluvia de estrellas ya que el brillo de la luna durante sus fases de cuarto creciente y plenilunio puede afectar bastante la cantidad y calidad de avistamientos de meteoroides si te gustó este video sobre la lluvia de estrellas puedes dejar tus comentarios y si quieres ayudar a que el canal de Juanca Star siga creciendo puedes seguirme en Instagram arroba Juanca Star y adquirir uno de los muchos productos que he diseñado para ti inspirándome en las estrellas como camisetas posters y postales de Astrofotos Colombia también agradecería muchísimo si me regalas un me gusta y te suscribes a mi canal y recuerda activar la campanita de notificaciones y hasta el próximo video ¡Gracias!